Bueno, en esta etapa de la exposición de lo cultural y lo deportivo, en la primera instancia haremos la exposición de las actividades culturales y continuará con el informe del compañero Jairo Arenas en las actividades deportivas. Este que es el tercer encuentro folclórico y cultural a nivel nacional de parte de los maestros, está enmarcada dentro de los acuerdos que firmó PECODE el año anterior, en el 2015, con el gobierno nacional y que tiene que ver explícitamente con el rescate del quehacer cultural en cada una de las regiones de nuestro territorio nacional. Para nosotros, para el Magisterio, el tercer encuentro, porque en el año 2015 se celebró el segundo en Bogotá, en el año 2014 los anfitriones de la costa atlántica, en Cartagena, específicamente, se desarrolló el primer encuentro. El equipo de trabajo en esta actividad en lo deportivo y cultural, pues la secretaría que el año anterior presidía, el compañero Alfonso Chala, a quien pues reemplacé, pero el equipo sigue lo mismo, con el compañero Luis Alfonso Chala, con quien les habla, con el compañero Jairo Coronado, Rodrigo Polinar y José Joaquín Ovaldo. La dificultad que hay por el título de este informe, vamos a explicar un resumen a cada uno. En físico y obviamente en los correos, a los correos de cada uno de ustedes, se les enviará de parte de PECODE la correspondiente información para que pues nosotros nos comenten y pongan en la diapositiva. Es que con PECODE, gobierno nacional, es la primera actividad y entonces ya viene un impase que si el título va a ser primer encuentro colórico, cultural, deportivo del magisterio, o si es el tercero, pues para nosotros el tercero, pero para el título pues será el primero con el gobierno nacional. Nosotros decimos que el tercero por aquello de lo histórico, de los años anteriores de parte del magisterio, estará presidido a nivel nacional por el gobierno nacional, por el cabeza del Ministerio de Educación y por PECODE, porque ya en la parte de coordinación con la asociación de cooperativas del magisterio, con la federación, con PENSECON, pues nos encargaremos de la parte operativa, pero la responsabilidad nacional recae sobre los hombros del ministerio y del PECODE. La justificación, pues obviamente el rescate de las costumbres, las raíces de lo cultural, del espacio cultural por parte del magisterio a nivel nacional, a nivel territorial. Enmarcado dentro de la orientación, dentro de las recomendaciones hechas, dentro de las tareas trazadas por la federación, en el encuentro que hubo federal de los delegados en el año 2013. Por eso lo cultural hace parte del quehacer de PECODE, de la actividad de la federación, del Comité Ejecutivo de PECODE, de la Junta Nacional de PECODE, por las tareas trazadas desde el año 2013 por parte de la federación, de la Asamblea de Delegados Federales. Un propósito que nosotros queremos implementar, solicitarle muy comedidamente a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, es exactamente lo que señalado con rojo. Conformar la red cultural municipal, departamental y obviamente la red cultural nacional. Esta mañana, pues con satisfacción encontramos la presencia del Ministerio de la Cultura y obviamente es determinante, es importantísimo que compaginemos nosotros que entrelacemos las actividades culturales y podamos llegar a trabajar en conjunto con el Ministerio de Cultura. La metodología, la metodología es que en el encuentro nacional final, que se va a llevar en el mes de octubre, en los días de la Semana de Desarrollo Institucional, que usa un propósito nuestro, un propósito de PECODE, hasta focosamente nos dijeron, mire que ya es una política hasta del Ministerio, nos lo dijeron en las reuniones con el Ministerio, es que nosotros intentamos llegar, ojalá quienes nos sucedan en la dirección de los sindicatos regionales y en la dirección de la Federación Colombiana, es que esa semana institucional del mes de octubre, esa semana de desarrollo institucional del mes de junio, julio, logremos convertirla en una semana de bienestar del magisterio, en lo cultural, en lo recreativo, en lo deportivo, en el bienestar social. Hemos determinado nosotros, para este desarrollo, tres etapas, y en eso sí quiero que nos pongamos como de acuerdo. Para poder llegar a la etapa nacional, que es del 9 de octubre al 12 de octubre, hay que haber participado previamente en las dos etapas, en la municipal, que la estamos desarrollando entre el mes de mayo y junio, para lograr, ojalá, ojalá, en la semana de desarrollo institucional del mitad de año, de terminar la fase departamental, que se aborden esas dos etapas, la fase municipal y la fase departamental. ¿En cabeza de quién? A nivel nacional de PECODE, Ministerio, PENSECOT, a nivel territorial, en los departamentos y en los municipios certificados, en conjunto con la Secretaría de Educación, con los sindicatos regionales, obviamente, con las cooperativas de los educadores y los representantes de la Caja de Compensación Familiar. Esta etapa municipal y departamental, reitero, que se desarrolle en este mes que estamos, mayo, junio, y que termine, concluya ojalá, en la semana de desarrollo institucional para llegar a la, en octubre, a la fase final. Algo que tenemos que resaltar aquí, es que las actividades se van a desarrollar en dos, en dos instancias, uno en la danza, en el baile, y otro en la música. En lo de danza, tenemos una dificultad, y es que quedó determinado el número de participantes, tanto en lo, en la danza como en la música, un número de diez bailarines, unos diez artistas, danzantes, en los, en la participación de las danzas regionales, que la danza sea autóctona, y seis representantes por, por la música. La, el Ministerio, para un total de dieciséis, el Ministerio de Educación, señaló que habrá un delegado de parte de cada Secretaría de Educación, y ahí hemos tenido la enorme dificultad, porque nuestro vocero, de parte de los maestros, pues debe ser un docente, y ojalá, es una sugerencia nuestra, que sea el secretario en cada sindicato de recreación, cultura y deportes, y ahí hemos tenido el rifirrafe con el Ministerio, porque se elevaría a treinta y tres representantes, por los treinta y dos departamentos, y el Distrito Capital, y es porque cuesta un, que se elevan los costos, pero nosotros nos entendemos con el secretario de Cultura y Deportes, pues, porque es el encargado en cada departamento. Lo hicimos, lo incluimos ahí, el lunes, en la reunión que tuvimos con la delegada del Ministerio, con el director de FENSECOT, y con el equipo de trabajo, en un manual que a ustedes se les hará llegar por correo, el manual de convivencia, el manual de participación, la carta fundamental, como la llamemos, para la actividad. Entonces, de entrada les decimos a los presidentes, a cada uno de los representantes de cada departamento, que efectivamente vamos a lograr que el secretario de Educación, que tiene esa responsabilidad en cada filial, sea el vocero de los maestros, en la delegación, que ya no sería de 17, de 16 docentes, sino de 17, y el delegado que viene de la Secretaría, que es el ministerio que lo, pues, que lo señaló desde el principio. Hay unos criterios para la participación. Uno, ser docente o directivo docente, el sector oficial. Nosotros hemos querido, pues, ojalá fueran los afiliados a nuestra organización sindical, pero este es, pues, el acuerdo de FECOA del año pasado y cobija a todo el ámbito, a todo el magisterio, pues, no nos ha permitido que sean solamente los afiliados, sino que sean todos los docentes del sector oficial y los directivos docentes. En el caso de la música, puede ser individual, dúos, tríos, cuartetos, máximo seis. Y en la música y en la danza que sean diez, máximo diez. Hemos tenido también la preocupación por parte de las filiales que han llamado al ministerio, que han llamado a sus directivos amigos, el FECOE, que han llamado a FECOE, pues, porque tienen también las complicaciones en cada región porque su grupo de danza es de quince, de veinte, que es de dieciocho y ya está definida. ¿Está claro? Máximo diez en la danza, máximo seis en la música. Máximo doce, ojo. Máximo doce para que puedan hacerlo. Pero eso no te va a dar. Bueno, no te va a dar. Entonces, ¿en la forma? Los criterios de participación que hayan participado en la primera y en la segunda etapa y esto fue una decisión de FECOE. Obviamente, ahora un proceso de selección a nivel municipal y a nivel departamental. Pero acá a Bogotá, a la base final, a la base nacional, venimos en un evento de integración. Aquí no venimos a competir porque la intención del ministerio era que se enviara por video, en CD, cada una de las presentaciones que iban a hacer una presentación del grupo de artista y entrenador y ellos previamente o previamente se iban a hacer a la selección. Y nosotros, pues es que es muy difícil, y eso tienen razón mis compañeros directivos de FECOE, es que es muy difícil y pues no había como una forma de mirar que es mejor si es la música o la danza de la costa que la cordillera o de los llanos. Muy complicado. Entonces, venimos a una etapa de integración que va a ser en conjunto, el artículo explicará el compañero Jairo Arenas, va a ser simultáneo con las actividades deportivas tanto en lo individual como en lo colectivo que se va a desarrollar por la misma fecha, por la misma época en Bogotá. La inauguración será el mismo día, las delegaciones llegarán el domingo 9, la inauguración será el lunes en conjunto entre los deportivos y entre los artísticos y los culturales. A cada uno le entregaremos, hay una financiación que es lo acordado el año pasado para la etapa final. ¿Cómo se va a financiar la etapa final? La etapa nacional. Hay un presupuesto de mil millones de pesos que será entre los acuerdos que se han obtenido entre el PECOE y el Ministerio de Educación Nacional. Para colocar es otro ejemplo que nos paramos en la raya. Un ejemplo que hace la ministra, la viceministra. Y es que de esos mil millones podríamos sacar una platica para contratar un grupo musical para integrar a los compañeros. ¿Y cuánto es esa platica, señora ministra? No, por ahí 50 o 60 millones. Ah, no, esa platica no es para eso. Esa platica es para financiar el desplazamiento, la estadía, el bienestar de todos los participantes, artistas, maestras y maestros. No es para que nos la gastemos en otros grupos musicales porque sí van a venir los mejores grupos musicales a representar al Ministerio. De eso les entregaremos una copia por escrito y a cada uno de sus correos ya la lanzaremos a partir de la otra semana con todas las determinaciones que se vayan tomando.